Es difícil sobreestimar la importancia y el valor de los bosques de nuestro planeta. Los bosques aportan la energía, los productos y los materiales que hacen que nuestra vida cotidiana sea posible, y así lo han hecho desde los primeros pasos del hombre por esta tierra. Hoy en día somos más conscientes que nunca sobre la función esencial de los bosques como enormes sumideros de carbono y de su contribución a la regularización de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y a la permanente limpieza del aire. Los bosques abarcan casi un tercio de la superficie terrestre del planeta, pero están seriamente amenazados. Los bosques son convertidos y degradados a causa de los efectos de las actividades del hombre como la agricultura, los asentamientos humanos y las infraestructuras, y por los procesos naturales como los incendios, las plagas, las enfermedades y las sequías. Sin embargo, la pérdida neta de superficies boscosas se redujo notablemente, gracias a la expansión natural de los bosques existentes y a la plantación de nuevos bosques. Los programas de reforestación eficaces son fundamentales desde el punto de vista ambiental, pero también son esenciales desde una perspectiva social y económica. Vietnam es un ejemplo de país que está dando pasos importantes y tomando medidas positivas en favor de la ordenación y expansión de sus recursos forestales. La pérdida de las zonas boscosas del pasado se ha invertido y el país está aumentando la superficie forestal de alrededor de un 1% cada año. Los bosques plantados representan solo el 7% de la superficie forestal mundial, pero si son ordenados de manera sostenible y progresiva, actualmente pueden proporcionar hasta un 70% de la fibra y la madera industrial del mundo. En Vietnam, un porcentaje mucho mayor de la superficie boscosa del país son plantaciones. Aproximadamente un 22% de los bosques vietnamitas son plantados, mientras que el 78% son bosques naturales. Vietnam ha decidido llevar a cabo una economía verde y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura está apoyando estos esfuerzos a través de varios proyectos destinados a promover los medios de vida sostenibles de los habitantes de los bosques. Un programa clave para el éxito de esta estrategia es la Evaluación Nacional de los Bosques financiado por el Gobierno de Finlandia, que tiene por objeto mejorar la capacidad de Vietnam para evaluar y ordenar sus recursos forestales, proporcionando una gran cantidad de datos nuevos y fiables no solo sobre la extensión, la cantidad y la calidad de los recursos forestales del país, sino también sobre las comunidades que los utilizan. La continuación y la ampliación de estos beneficios dependerán de la capacidad de Vietnam para medir y evaluar con precisión una gran variedad de aspectos de sus recursos forestales. Además de los datos biofísicos, los equipos están obteniendo también información valiosa sobre los productos forestales no madereros, como las hierbas y las plantas medicinales, que a menudo son exportadas al extranjero a fin de ayudar a reforzar la economía local. Uno de los nuevos aspectos que estamos examinando es la capacidad de los ecosistemas forestales para absorber y almacenar carbono. Los bosques del mundo almacenan alrededor de 289 gigas toneladas de carbono solo en su biomasa y tienen un notable potencial para mitigar el cambio climático. La utilización eficaz de la madera contribuye a retener más carbono y a sustraerlo de la atmósfera. Alrededor del 40% de la superficie de Vietnam está cubierta de bosques y casi la mitad de estos están ordenados para la producción de madera de construcción y de otros productos forestales. La Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal de Vietnam tiene como objetivo aumentar la superficie al 47% en 2020. Con el apoyo de la FAO, el gobierno proyecta desarrollar, ordenar y proteger de manera sostenible esos recursos forestales en expansión que beneficiarán los medios de vida de las poblaciones y el medio ambiente. Vietnames está muy fuerte en las infraestructuras extranjeras, pero en este momento, de paso a paso, cambian para convertirse en un jugador importante en las infraestructuras extranjeras, lo que es desde el tipo de producto más demanda sobre el diseño y la calidad, pero Vietnames muestra que en la mejor manera de que se puedan jugar un papel importante en este segmento de mercado en el futuro. El 95% de las 3.000 empresas de elaboración de la madera de Vietnam son pequeñas o medianas de propiedad privada. La mitad tiene algún tipo de inversión extranjera. Este sector ofrece más de 300.000 puestos de trabajo y está creciendo junto con el resto de la economía del país. Entre 2007 y 2009 el número de empresas de elaboración de la madera se duplicó. La madera es un producto natural que la energía solar libre produce a la vez que fija el carbono atmosférico. Los árboles pueden ser aprovechados y replantados y los bosques renovados. Los productos madereros son reutilizables y biodegradables y siguen almacenando carbono a lo largo de toda su vida. La madera es un excelente sustituto de los materiales utilizados para producir muchos bienes de consumo que dejan mucha más huella de carbono, como el cemento, el acero, el aluminio y el plástico. El punto clave de la industria de productos madereros sostenibles es la idea de utilizar la buena madera. La buena madera es la madera de construcción u otros productos forestales que cumplen con las normas ampliamente aceptadas por las prácticas sociales, económicas y ambientales. Los recursos renovables determinan una economía más sostenible y más oportunidades de empleo para la mano de obra local. El alcance de los productos forestales se extiende a la producción de astillas de madera y también de pasta y papel. Vietnam se ha convertido en el mayor exportador de astillas de madera en el mundo. Esto es un logro muy importante teniendo en cuenta el tamaño relativamente pequeño del país. Las exportaciones de astillas son consideradas como una actividad comercial transitoria, previa a la creación en el país de una moderna industria de pasta y papel que transformará las virutas en pasta y papel. La industria de la pasta y el papel se está desarrollando gradualmente en Vietnam e intenta abarcar una mayor proporción del valor añadido de las materias primas. Sus aserraderos ponen los productos en las manos de todos los consumidores del país. La industria está avanzando hacia prácticas más sostenibles que contaminen menos y reciclen más. Muchas fábricas están generando su propia energía utilizando como combustible los materiales de desecho derivados del proceso de producción. A fin de garantizar que las normas internacionales de la ordenación forestal sostenible y la cadena de responsabilidad se respeten, se ha implementado un programa de certificación forestal que abarca desde los bosques plantados hasta los productos terminados. Los tablones de madera para el piso son un excelente ejemplo de un producto que proviene principalmente de los bosques certificados. La industria del entanimado crea puestos de trabajo a lo largo de la cadena productiva, desde la madera de construcción y el transporte de las materias primas a las fábricas de elaboración hasta la fabricación, el transporte marítimo y la venta. Estos ejemplos ilustran claramente que los bosques para la producción, gestionados de manera sostenible, pueden generar una gran cantidad de diferentes productos y servicios. En general, las exportaciones de productos madereros de Vietnam han estado en una tendencia al alza durante más de una década. Estos productos se envían a más de 120 países. En promedio, los ingresos anuales de exportación de madera han aumentado en un 40% entre 2000 y 2010. Cada vez más países de todo el mundo están tomando conciencia de la contribución positiva que una industria forestal dinámica y sostenible puede aportar al desarrollo de una economía verde. Las ventajas son evidentes. Más y mejores empleos, menor impacto ambiental, una industria de productos forestales respetuosa del ahorro de carbono y un enfoque renovable y sostenible del desarrollo económico. La industria forestal y los productos forestales no van a solucionar todos los problemas de la economía verde, pero son capaces de abrir nuevos pasos emocionantes hacia la producción, la producción y la consumencia. Eso ofrece un rato verde de esperanza para todos nosotros para un futuro mejor y más sostenible. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura está trabajando para crear y difundir una serie de herramientas y metodologías elaboradas por los expertos que están destinadas a ayudar a los Estados miembros a elegir y sacar provecho de las actividades forestales sostenibles, porque los bosques son realmente el corazón de una economía verde. La Organización Unidas para la Alimentación y la Agricultura Gracias.